Podcast Globalismo. La verdadera amenaza. De Ricardo Martín Almada. 2017-2019. Capítulo tercero. Quinta parte. ¿Por qué el globalismo es la verdadera amenaza? De Julio César a John F. Kennedy. Líderes que crearon monedas independientes de la banca globalista. Ozenov, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Benjamin Franklin y el Colonial Scream. De las colonias norteamericanas. Para mediados de 1700, Inglaterra ya se encontraba totalmente endeudada con el Banco de Inglaterra, luego de haber peleado cuatro costosas guerras desde su creación. 140 millones de libras. Una cifra bastante impresionante en esos tiempos. El gobierno británico no tuvo entonces mejor idea que aumentar impuestos a las colonias americanas. Impuestos para pagar esas deudas. Exactamente como lo hacen ahora. No contaron, sin embargo, que con sus colonias americanas nunca habían sido golpeadas con el flagelo de un banco privado. Y vivían en relativa prosperidad gracias a su moneda, que si bien no tenía respaldo en oro o plata, era independiente y se basaba en la confianza para su intercambio. Moneda Fiat. Benjamin Franklin escribió acerca de las colonias británicas en América del Norte en la década de 1750. En ningún lugar de la tierra encuentra uno a gente más feliz y con más bienestar, porque nosotros en las colonias emitimos nuestra propia moneda, llamada Colonial Scream. Al emitir nuestra propia moneda podemos controlar su poder de compra y no estamos obligados a pagar intereses a nadie. Esto era sentido común para Franklin y produjo una rápida alarma en el banco de Inglaterra. América aprendió el secreto del dinero. Y ese genio debía retornar a su botella tan rápido como sea posible. Steele, 1996. El parlamento apresuró el acta de la moneda de 1764. Esta prohibió a las colonias emitir dinero y les ordenó a que pagaran los futuros impuestos en monedas de oro y plata. En este caso, como el oro y la plata estaban en poder de la banca, demuestra que no siempre el respaldo en metálico es la solución, sino quien está en control de la moneda, el intercambio natural del pueblo, con el dinero a su servicio, o un grupo inescrupuloso. La emisión monetaria se redujo a la mitad y las colonias fueron forzadas a pedir prestado el dinero al Banco de Inglaterra. El resultado fue que tanto el precio como el interés aumentaron. Al cabo de un año, las calles de las colonias estaban llenas de gente desempleada. En su autobiografía, Franklin escribió también. En un año, las condiciones fueron tan contrarias que la era de prosperidad terminó y se instaló la depresión, de tal manera que las calles de las colonias están colmadas de desempleados. Franklin afirma que esta fue la causa básica de la Revolución Norteamericana. Las colonias aceptarían amablemente los pequeños impuestos en T y otros elementos si no hubiera pasado que Inglaterra extrajo todo el dinero de las colonias, creando desempleo e insatisfacción. La imposibilidad de los colonos de controlar la circulación de su propio dinero fuera del poder de Jorge III y de la Banca Internacional fue la razón fundamental de la guerra revolucionaria. Los judíos, a lo largo de la historia, se han victimizado y únicamente han demostrado su versión de la historia de eternos perseguidos. Hay que preguntarse seriamente, ¿por qué han sido expulsados de países de toda Europa durante cientos de años, una y otra vez? Los judíos, verdaderamente honestos y trabajadores, que no son pocos, saben el papel que tiene específicamente el judaísmo sionista de origen házaro, en el avance de la banca global, para saquear los pueblos. Y los culpan directamente de las generalizaciones que se hicieron contra todo el pueblo judío. El conocimiento es riqueza. Bosenov, Miguel Yebros. Muchas gracias por asistir.